hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy voy a compartir con ustedes mi pequeña colección de kate spade de productos kate spade y bueno estos son los que tengo yo por el momento lo básico no cartera reloj para el celular no puede faltar ya ahora es un accesorio que hay que estar decorando también y dos perfumitos de miniatura y el monedero así que todo esto es de la línea kate spade vamos a comenzar aquí por la cartera tengo una cartera básica en color negro para poder usar más es el color que uso más me he dado cuenta así que la escogí en color negro y es una carterita mediana no está tan grande y este es el el tamaño que a mí me gusta de las carteras así que bueno la cartera de kate spade también tengo aquí un reloj de kate spade el interior está así y este es el reloj me gustan los relojes grandes pero no me gusta que sean tanto como para hombre así muy grandotes quería un michael kors cuando compré este yo quería un michael kors pero sentía que los más bueno los que vi estaban muy grandes parecían para hombre casi y me dijeron que eran unisex para hombre o mujer así que pues me decidí por un kate spade ya que me gusta un poquito más que sea más femenino y este me gustó es color oro y en los números pues trae cristales también me encantan mucho los cristales las piedritas y el fondo de este reloj también es una piedra natural pero ya se me olvidó como se llama así que en blanco el ya no más dice y que es que es pay new york ese fue un regalo de mi esposo y bueno que más pues aquí tengo los perfumes quiero un perfume en grande tengo wacaner en info bloom blush y aquí están sus perfumitos y les mostré sus miniaturas cuando las compré y ahorita estoy en que me decido por uno por el otro infu bloom es demasiado demasiado delicado es una fragancia muy delicada suavecita no tiene mucha proyección en cambio pues wacaner es más fuerte cita dulce cita tiene un toque acuático fresco así que yo creo que me voy a decidir por este este es el que voy a buscar en grande espero conseguirlo pronto a muy buen precio y bueno aquí tengo lo que es el monedero este en esta ocasión lo conseguí en color neutral para que vaya con mis otras carteras así que un tono neutro aquí sin diseños básico nomás dice y kate spade este se los mostré en mis compras de lo hice en el compra de Thanksgiving o compra de de Christmas Christmas after Christmas y este es el interior está chiquita pero trae bastante espacio para tarjetas para el efectivo y cambio trae para guardar tu cambio así que está muy cómoda y ya por último pues tengo lo que es un protector para celular de kate spade lo conseguí en este tono para que fuera con mi cartera miren si va florecitas rojas con a negro así que me gustó como como concordaba y por eso lo compré si si se concordaba o hacía juego y bueno estos son mis accesorios de la tienda kate spade definitivamente el perfumito que voy a comprar va a ser wacaner aunque la botellita me encantaba esta la quería pero realmente mmm no es demasiado muy muy delicada ligerita así que no le ganó wacaner así que bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos y nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego nos vemos en el próximo el próximo Gracias.